Vamos a pasar ahora con lo que está pasando en las redes sociales, porque tenemos acá una chica que es nuestra experta digital. Ella se llama Catalina Mora y está lista para contarnos todo. ¡Adelante! ¡Feliz Viernes! Jorgito, hoy vamos a empezar con nuestra sección So Hot. Y es que Sara Corrales tiene las redes sociales encendidas. La colombiana se encuentra en México disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero lo que tiene a más de uno alborotado no es precisamente el sol maya, sino los diminutos y sexy bikinis que usa. Y hablando de cuerpos esculturales, vamos a darle un vistazo a las Top Selfies de esta semana, empezando por Araceli Arámbula, quien a pesar de tener dos hijos, aún puede presumir de su diminuta cinturita. Sebastián Rulli, bombonazo, bronceándose. Justin Bieber, menos bronceado, pero también relajado. J Balvin y su pelo morado. La mujer de fuego junto a su mini galán. Y Tito el Bambino y Becky G con su look lengua sensual. Pero, Cata, ¿quién puso hecho de moda estar con la lengua fuera todo el tiempo? Ay, Jorgito, yo la verdad que no tengo idea quién comenzó esta tendencia. Lo que sí sé es quién ha tenido más éxito haciéndolo, y eso es mi amigo Brownie. Pero bueno, para seguir riéndonos un ratito, vamos a pasar a nuestra sección de So Funny, donde hoy tenemos a Talía y a Maluma que nos mataron de la risa compartiendo videítos como este. Es lo que tenemos, tenemos a uno muy bonito. Yo voy a hablar como mexicano. A ver, háblame pues, háblame. ¿Qué pasó, grita? Otra que también nos robó más de una carcajada fue Yuri. La cantante mexicana demostró que tiene muy buen sentido del humor presentándonos a su hermana gemela. No te has dado cuenta. Pareces mi hermana gemela. Oye, Cata, te digo una cosa. Para mí, separadas al nacer. Ay, la verdad que yo prefiero no opinar. Me interesa saber qué es lo que piensan nuestros seguidores y ciberfamilia. Chicos, entren ya en nuestras redes sociales y díganos qué piensan sobre la supuesta hermana de Yuri. Ya saben, estaré esperando sus comentarios. Les mando un beso y feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Cata. Como siempre, un placer escucharte hablar y mostrarnos lo que está pasando en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Vamos a un corte, pero enseguida regresamos con más de Suelta la Sopa.